No nubes la película, vívela, visita Perú. Estamos recorriendo el Perú, obviamente. Soy Clei Alco, recorriendo los lugares más profundos de la patria. Hoy estamos acá en el departamento de Lambayeque, distrito de Jayanca, obviamente, un lugar turístico de ensueño. Un lugar que te presenta sitios como Jotoro, La Viña y obviamente su pueblo de acogedor. Y estamos en un colegio tan bonito, con jóvenes que serán el futuro en el Perú, en el colegio Manuel Cevane Corrales. Así que, ¡bienvenido viajeros de Perú y Latinoamérica! Estamos en un sitio de ensueño también, un rinconcito de la patria Panamericana Norte, un pueblo con cantidad de empresas agroindustriales. Una historia también milenaria, colonial y republicana, de grandes viñedos, de vino. También una ciudad que tenía a una hacienda en ese entonces que se llamaba La Hacienda La Viña. Obviamente, ni más ni menos, viajero, no estamos refiriendo a la ciudad de Jayanca. Viajero, ¡bienvenido a conocer Jayanca! Estar en Jayanca es conocer su historia. Y este pueblo, que tiene una historia pre-inca, ya tiene una historia también milenaria. Y comienza, según el arqueólogo Izumi Shimada, dice que Jayanca, su palabra originaria, es Sayanca, Sarayoc o Sayay, que significa agricultor parado. Esa es la historia pre-inca. Y en el año de 1498, Huayna Capa conquistó toda esta zona, uberrima, productiva, del valle de Sayanca o Sarayoc. La conquistó con un ejército que vino desde Quito, Ecuador, con 40 mil hombres. Posteriormente, ya en la época de la conquista, fue dominada por los encomenderos y corregidores. Jayanca no fue acá, fue en el pueblo viejo donde está el cementerio divino maestro. Ahí era el pueblo de Jayanca o Sarayoc. Posteriormente, ya en la época republicana, fue fundado ya, Jayanca, por Manongo Blanco y Adriancen Conde de Copiapó, en el gobierno de Simón Bolívar. Posteriormente, sube como villa en el gobierno de Nicolás de Pérola. Y en el 7 de noviembre de 1955, siendo presidente de Udria, Jayanca se torna como distrito y como ciudad. Así que viajeros, vamos conociendo Jayanca, algo extraordinario. Turismo ecológico, vivencial y arqueológico también es conocer los sitios turísticos de Jayanca. Jayanca como ciudad, la viña, la hacienda, la casona, la viña, que ya data del siglo XIX y también Jotoro, sitio arqueológico de la descendencia Lambayeque y también la cultura moche. Y muchas cosas más que tú vas a conocer viajeros, como el sitio turístico, también las pircas. Vamos a conocer otros sitios y te los vamos a presentar como algo extraordinario en la zona norte del Perú viajero. Vamos conociendo Jayanca, es extraordinario, acá en la zona norte del Perú, a solamente una hora de Chiclayo y a 45 minutos de Lambayeque. Estamos en la ciudad tan bonita del departamento de Lambayeque, este es Jayanca, que más en su sitio arqueológico, complejo arqueológico de Jotoro, una huella histórica del pasado, de la época pre-inca, de la cultura Lambayeque, la proyección de la cultura mochica. Obviamente este se cree que fue el señorío tan importante en la zona norte también del Perú. Y acá esta fue la base primordial con un nombre. Acá fue creo que el inicio, la génesis del proyecto. Acá se llamaba, según los historiadores de esta cultura, que se llamaba Zayay o Sayanca o Sarayoc, que significa hombre parado. Ya hoy en día esta, esta reseña histórica se la cuenta. Y por eso que este pueblo fue el inicio, el inicio de la ciudad que hoy en día se llama Jayanca. Se llamó Sayay, Sarayoc o Sayay. Entonces viajero, para venir acá a Jotoro, está a la referencia que yo te voy a mencionar. Está solamente a 20 minutos del pueblo de Jayanca. Puede venir en vehículo. Hay una persona encargada en este proyecto y tú puedes venir pedir permiso a la unidad ejecutora Nailan. Y si quieres te pueden presentar hasta un guía para que tú puedas tener este recorrido. Una ciudad, un complejo lleno de recintos hechos de piedra, como los ves, vamos a recorrer y vamos a mirarlos, lo que tiene el complejo. Obviamente nos enfoca la historia pasada, pre-inca, de un pueblo milenario que vivió acá, en el pasado del Perú querido. Vamos conociendo Jotoro, para que tú viajero de Perú Latinoamérica vengase a conocer. Estas habitaciones, como ves, hechas totalmente de piedra y rodeadas por inmensas paredes también de piedra circundante. Hacía que sea una casona antigua, primitiva, para que los pobladores vivieran acá, pobladores de este sitio. Y obviamente también parecía ser una fortaleza en el recuerdo de guerra, con los grupos vecinos que también eran. Jotoro es la huella de un pasado muy, pero muy importante en la cultura de acá, del departamento de La Mayeque. Todo lo que ves ahí, hacia abajo, viene a ser el complejo arqueológico de Jotoro. Todas esas paredes de piedra, y todo lo que ves ahí, una buena extensión, es el complejo que alguna vez fue Zayanka-Sarayok, o Zayay, hombre agricultor parado, con descendencia para luego ser Zayanka. Viajero, puede venir, es extraordinario, y muy hermoso. Hacer turismo es extraordinario, y estar también en los rinconcitos más profundos de la patria es lo mejor. Estamos en Zayanka, estamos recorriendo los sitios turísticos de este pueblo que alberga. Estamos hoy en La Viña. La Viña está solamente a 7 minutos del centro de Jayanka. Es una hacienda histórica del siglo XIX, construida por Víctor Montero, y que fue refaccionada en el año de 1915 y otros años por la municipalidad de Jayanka. Esta viña albergó territorios desde Olmos, Motupe, Salas, Batangrande. Es decir, fue sumamente grande, y en esta hacienda había cantidad de trabajadores. Imagina usted el día domingo ver tanta gente acá, para que vea una hermosa e imponencia de esta casa hacienda, que hoy ya es una reliquia. Viajero, para que tú vengas a conocer, y vas a pasar muy espectacular. Ven, conoce La Viña, viajero. Te invito a hacerlo. La Viña, viajero. La Viña, viajero. Viajero, vamos a conocer la iglesia de Jayanka, la iglesia de El Salvador, que ya tiene más de 200 años de creada. Vamos a conocer su parte interna, para que tú, cuando vengas a conocer este lugar ecológico, turístico y arqueología, conozcas acá, esta iglesia. Que la atención es de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 1 del mediodía. Vamos a conocer esta iglesia colonial, que es tan bonita, para que tú, viajero, la conoces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos entrando a la festividad de la Cruz del Camal. Uno que tiene que hacer su actividad más importante, es el 25 de mayo de cada año. 118 años tiene ya esta Cruz del Camal acá en Jayanka. Vamos con ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Estamos en Jayanca y esta viene a ser la festividad por los 118 años de la Cruz del Camal Vamos a conocer su fiesta viajero de Perú y Latinoamérica Y vamos a compartir con ellos, con la gente, con la población de este pueblo también de la zona norte del Perú Esta es Jayanca y esta es su fiesta de la Cruz del Camal Se ponen de pie para escuchar el Santo Evangelio Cantamos el Aleluya Oh Aleluya, Cristo vive para siempre Aleluya, oh Aleluya Que se apriten nosotros, por la fe y por el amor Que desde su cruz siga derramando, abundando bendiciones sobre toda nuestra ciudad de Jayanca Estar en Jayanca también es conocer a la gente que está en todo el Perú dispersa Y por la fiesta de la Cruz del Camal han venido, ellos son los residentes que están en Lima Y han venido a celebrar esta festividad acá en el norte del Perú Y con él, con un representante de ellos vamos a hablar para que invita a los turistas nacionales y extranjeros Para que conozcan Jayanca, un lugar turístico de ensueño A ver, su palabra señor Como están, tengan ustedes muy buenos días Se les habla Emilio Angasturo Nos sentimos nosotros muy orgullosos de venir a celebrar nuestra fiesta Y la cual invitamos a todo el público en general Tanto a nivel nacional como extranjero Que vengan a disfrutar de nuestra fiesta Los esperamos, estamos muy orgullosos de ser Jayancanos ¡Gracias! 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 Estamos recorriendo el Perú obviamente Soy cleal, por recorriendo los lugares más profundos de la patria Hoy estamos acá en el departamento de Lambayeque, distrito de Jayanca, obviamente un lugar turístico de ensueño. Un lugar que te presenta sitios como Jotoro, La Viña y obviamente su pueblo de acogedor. Y estamos en un colegio tan bonito con jóvenes que serán el futuro del Perú en el colegio Manuel Sebane Corrales. Así que, ¡bienvenido viajeros de Perú y de Ciudadón! ¡Bienvenido! 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 Gracias por ver el video.